Buenas tardes a todos, muchas gracias por la espera, estos cuatro o cinco minutos para que todo el mundo vaya entrando. Muchas gracias por estar presentes hoy en este primer encuentro virtual en el Amor y en el Cáncer, organizado por la Fundación Más que Ideas, y en el que vamos a desgranar poco a poco los contenidos, el contenido de este libro en el Amor y en el Cáncer. Mi nombre es Ana Vallejo, yo soy periodista especializada en salud, soy responsable de comunicación de Mayoloma Patients Europe, y también la coordinadora editorial de este libro. Me gustaría dar la bienvenida y las gracias a las dos personas que me acompañan hoy en este encuentro virtual. Diego Villalón, trabajador social, cofundador de la Fundación Más que Ideas y también autor del libro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Ana. Y también está con nosotros Fátima Castaño, psicóloga y autora de este libro. Buenas tardes Fátima. Me gustaría agradecer a todas las personas que se han inscrito en este encuentro virtual y también a todos aquellos que han mandado las preguntas. Tenemos muchas preguntas esta tarde y las iremos respondiendo a medida que vamos hablando de cada capítulo de este libro. Habrá algunas preguntas que hagamos de manera explícita y otras que a lo mejor no hagamos de manera implícita, pero que tanto Fátima como Diego explicarán en su exposición. Me gustaría recordar también que la Fundación Más que Ideas ha editado este libro con el apoyo de 19 organizaciones y asociaciones de pacientes, de 9 sociedades científicas y de 15 organizaciones y empresas que han hecho que este proyecto sea realidad y muy importante que sea también realidad de manera gratuita para todos los pacientes oncológicos y especialmente para sus parejas. Muchos de vosotros seguramente ya tendréis un ejemplar de este libro, pero si estáis interesados en recibir alguno, si no lo tenéis y lo queréis conseguir, podéis mandar un email a la dirección amoricancer.fundacionmasqueideas.org y ellos os dirán cómo conseguirlo y cómo podéis tenerlo en vuestras manos. Quería comentar también, antes de empezar, cómo va a ser este seminario y cómo podéis también participar haciendo vuestras propias preguntas al final de la exposición de los dos autores. Podéis hacer preguntas a través del chat que veréis en vuestras pantallas. Vosotros escribid la pregunta y yo se la trasladaré a los autores. También podéis hacerlas a través de vuestro micrófono. Si pulsáis el icono de la mano, que veréis también en vuestras pantallas, nosotros habilitaremos vuestro micrófono para que podáis preguntar directamente a nuestros autores. También este encuentro va a ser tuiteado por la Fundación Más que Ideas con el hashtag Amoricancer y si queréis hacer preguntas también a través de Twitter, no hay ningún problema, también podéis hacerlo con el hashtag Amoricancer y mencionando a la Fundación Más que Ideas. Sin más, vamos a empezar con este seminario. Sí que me gustaría dar unas ideas claves que se repetirán a lo largo de la exposición de los autores, como así también lo hacen en el libro. Y son solamente tres ideas en las que empezamos en el primer capítulo hablando de que tenemos cáncer, que tenemos cáncer en plural, porque el cáncer no afecta solo al paciente, afecta a todo su entorno y especialmente afecta también a su pareja. Y gran parte de lo que hoy digan nuestros autores aquí va a ir referido al trabajo en equipo, ese trabajo en equipo en el que es totalmente imprescindible la comunicación y la empatía para que los dos afrontéis esta enfermedad y todas las fases que puede tener y para que lo hagáis de la mejor manera posible. Sí que veréis que en el libro y también hoy abordaremos diferentes fases por las que pueden pasar los pacientes y sus parejas en esta enfermedad. Habrá algunas de esas etapas por las que vosotros no paséis, porque recibir el diagnóstico de cáncer no significa pasar por todas las etapas como las que vamos a mencionar, las recaídas, en algunas ocasiones el final de la vida, os recomendamos que paséis por esta guía consultando cada capítulo en función del estado de la enfermedad en el que estéis para no anticipar esas fases de las que también hablaremos hoy y que quizá a lo mejor os puedan producir cierta ansiedad o otro tipo de emociones al no saber si vamos a pasar por ellas, quizá no se pase en ningún momento. Sí que sí hay algo seguro a partir del diagnóstico. Los primeros cambios que aparecen están relacionados sin duda con todas las emociones que aparecen con el diagnóstico, lo que sentimos, de la manera que lo hacemos y aunque muchas veces puede parecer que esas emociones son propias de los pacientes, las parejas de los pacientes, sus familiares, especialmente sus parejas, pasan por unas emociones muy parecidas a las que viven sus parejas. ¿No es así, Fátima? Bueno, pues efectivamente, Ana. Y en eso nos centramos en el capítulo 2 de este libro, En el amor y en el cáncer. La vivencia emocional de las parejas y de los pacientes es paralela. Lo que les diferencia, eso sí, es el punto de vista desde que lo miran. El paciente vive en su propia persona, el proceso de enfermedad, las reproducciones y los tratamientos y la pareja es la persona que vivencia el acompañamiento, el acompañamiento a una de las personas que más quiere. En este sentido, aquí os presentamos esta diapositiva con el fin de un poco guiar la explicación. Las emociones de la pareja, como os decía, son totalmente paralelas a las de los pacientes. Muchas veces depende de la situación emocional y física en la que se encuentran. Y eso es importante que luego que lo quejáis se encuentran. Para afrontar las emociones, lo que os animamos, os animamos desde el principio del libro a que lo hagáis en equipo. Y para ello, un elemento fundamental, una herramienta básica es la comunicación, que será el eje transversal de todo este libro. Sin comunicación, sin preguntar, sin saber cómo vais a poder afrontar las emociones y cómo vais a poder identificarlas. Así que os animamos a que lo hagáis. Y aquí os planteamos unos diferentes consejos que pueden ayudaros a que la comunicación sea lo más fluida posible. Os animamos a que mostréis cercanía. Cercanía, mostrar apoyo en cualquier momento de la enfermedad o de los tratamientos en el próximo mes. La escucha no puede ser cualquier tipo de escucha. Se trata de que sea una escucha activa, una escucha cercana, una escucha atenta, con el fin de que podáis adaptaros como cuidadores principales, como pareja, a las necesidades que tenga el paciente en este caso. La pregunta, como os decía antes, es un elemento fundamental para poder identificar cuáles son las necesidades que se plantea el paciente en este caso. Tened en cuenta que el cáncer no lo es todo y que también es importante que en esta comunicación os llenéis y intentáis enriquecerla de todo aquello que forma parte de vuestra vida y que no está, que será mucho, probablemente. También os animamos a que compartáis información adaptada a vuestras necesidades y a que os apunto, no ocultada. Es decir, somos profundamente partidarios de la comunicación de información. También creemos en el beneficio de obtener información con el fin de poner las herramientas necesarias y suficientes para poder afrontar las circunstancias que vayan viniendo en cualquier momento en el que podáis encontrarnos. Y os animamos a que acompañéis, sin presionar, sin abrumar, a que vayáis al paso del paciente. Y en este punto también os quiero animar a que no solo sois vosotros la pareja entre los pacientes los que tenéis que acercaros a las necesidades que tenga el paciente. Como bien os decíamos al principio, uno de los elementos fundamentales y uno de los fundamentales de todo este libro es la idea de que afrontéis esta situación en equipo. Con lo cual esta recomendación es bidireccional. También son los pacientes y, por qué no, a los que animamos a acercarse a vuestras necesidades por el fin de que el acompañamiento sea mutuo en la medida de lo posible. ¿Emociones que pueden surgir durante este proceso? Aquí os apunto algunas de ellas. Miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpabilidad, baja autoestima, soledad. Todas ellas pueden vivirse por parte del paciente o pueden vivirse por parte de la pareja. Y en el caso del miedo, miedo a cómo ir a todo, miedo a la muerte, miedo a los efectos de los tratamientos. Bueno, aquí os animamos a que reflexionéis sobre ello, a que charléis también sobre los miedos y que tengáis en cuenta que el peso entre dos siempre es más brillante. En el caso de la ira, tened en cuenta que el trasfondo de esta emoción siempre tiene un toque de tristeza, tiene un toque de frustración por no haber conseguido lo que uno esperaba o por no tener algo que no había planificado. Tened en cuenta que la irascibilidad, que en muchas ocasiones se presenta en los pacientes, no es algo personal. Tiene que ver con todo esto que os comunicaba antes. Mostraros accesibles y cercanos para ver cuáles son los motivos que favorecen esta irascibilidad, puede favorecer que esta se reduzca. La tristeza, que es muy frecuente, sobre todo en los momentos en los que la enfermedad se avanza o se establece y permanecemos durante un tiempo con los tratamientos. Os animo a que la permitáis para que esta pueda drenarse, que ofrezcáis apoyo y que ofrezcáis si puede ser un hombre en el que sostenerse. La culpabilidad también es muy frecuente por parte de las parejas y por parte de los pacientes. Es muy frecuente que los pacientes sientan culpabilidad por estar generando dolor por la situación que están viviendo y que están generando dolor a sus parejas. También es frecuente que las parejas sientan que no están haciendo todo lo que tendrían que hacer o que no están a la altura de las circunstancias que se sientan culpables por ello. Bueno, aquí que os animo a que os comuniquéis sobremanera con el fin de reducir esta sensación. La soledad por la sensación de comprensión y a veces también la baja autoestima por la sensación de cambio y de dependencia que pueden llegar a suponer los efectos de los tratamientos. Y aquí os apunto una emoción que también puede resultaros un poco llamativa y es la de crecimiento, de crecimiento personal que puede surgir durante o a posteriori de los mismos. Y es esta sensación de haber avanzado o de llevarte mucho aprendizaje a raíz de esta idea. Esto no es tan raro y quizá no es tan utópico así que os animo a que lo busquéis os animo a que reflexionéis sobre la vivencia de la enfermedad y de los tratamientos en conjunto con el fin de que y por qué no encontréis un crecimiento común. Muchas gracias, Fátima. Desde luego que sí hay un sentimiento propio de las parejas, de los pacientes, de muchos cuidadores, es ese sentimiento de culpa que comentabas anteriormente y que sobre todo puede aparecer cuando nos cuidamos nosotros también para estar en buenas condiciones, para cuidar a nuestras parejas. Diego nos va a explicar por qué es importante cuidarse, pero me gustaría trasladarle también una de las preguntas que ha llegado justo hablando de este tema. Las preguntas que no podamos hacer ahora las haremos todas después y las que no se haya podido dar respuesta los autores os contestarán por correo electrónico. Una de las que nos llegaba hablando del cuidado era cómo se puede equilibrar el cuidado y la independencia para que la pareja no sobreproteja al paciente hasta el punto de que al curarse ya no saben cómo relacionarse nuevamente. Diego, ¿es importante cuidarse? Es muy, muy importante. Bueno, antes de nada, buenas tardes y muchísimas gracias, Ana y a todos los que nos estáis escuchando y por supuesto a mi compañera Fátima. Es un placer compartir este ratito con vosotros para hablar algo tan importante como es la evidencia del cáncer dentro de una relación de pareja y comentabas pues la relación entre el cuidado, la enfermedad, la independencia, la sobreprotección, sobre cómo las parejas pueden identificar formas de relacionarse de otra forma. Una cosa que nosotros decimos en varias ocasiones en el libro es que es importante que la pareja siempre, siempre recuerde que la enfermedad no es lo que les mantiene unidos, es el amor y así con esta afirmación tan clara y concisa es como también quiero empezar mi intervención hoy, ¿no? No es una relación realmente entre un paciente y un cuidador propiamente dicho, es una relación de pareja en mayúsculas y si algo caracteriza por lo menos bajo mi criterio las relaciones de pareja es la palabra compartir. Una pareja comparte tiempo de su vida, planes de futuro, emociones, pensamientos, comparten su sexualidad, sus temores, etcétera y también en esta etapa tendrán que compartir y como bien ha dicho Fátima ya varias veces hacer equipo y tú también Ana al explicar al principio nuestro primer capítulo es hacer equipo frente a la enfermedad y es totalmente normal, lógico que en este caso las parejas de los pacientes quieran proteger y cuidar al paciente. Es un momento difícil y es normal y entendible que quieran estar ahí cerca de ellos y dar lo máximo de ellos mismos. Pero debemos poner unos límites realmente por el bien de las dos personas. Si además me puedes poner la siguiente diapositiva Ana, tenemos que evitar en este sentido la sobreprotección e intentar respetar los espacios de cada uno y las diferentes formas de afrontar la enfermedad porque a veces pensamos que solo hay una forma de vivir esta etapa y lo que defendemos mucho es que cada uno vive de esta etapa de la forma en que puede y que quiere y como en el resto de las cosas de la vida pues la pareja debe respetarse y acompañarse mutuamente. Y a veces queremos que el paciente haga esto, que haga lo otro y no logramos convencerle. A lo mejor hay algunas personas que lo están escuchando que le vienen a la cabeza situaciones en las que están intentando que su pareja cambie algún hábito o que haga algo de forma distinta y no lo conseguimos y ahí yo propongo un poco el ejercicio de intentar pensar por qué tenemos tanta insistencia de querer que esa persona cambie y también por reflexionar el por qué su pareja no lo hace, no hace ese cambio. Vamos a intentar dar respuesta a las dos cosas para ver qué realmente está sucediendo. Siempre en la medida de lo posible hay que dejar que el paciente tome sus decisiones de forma autónoma entonces la sobreprotección hay que intentar alejarnos de ella y dejarle que tenga digamos su espacio para tomar sus propias decisiones y evitar de alguna manera siempre estar encima de esa persona. Y si os fijáis cuando hablamos de cuidado en el cáncer siempre nos viene a la cabeza el cuidado del paciente. Es lógico, es lo prioritario pero nunca debemos olvidar la importancia de cuidar a quien está cuidando en este caso las parejas de los pacientes. Por como lo llamamos nosotros en el título pues tenemos que intentar cuidarnos para cuidar mejor. ¿Y eso qué conlleva? Pues lo que muchas veces vemos en medios de comunicación o hablamos de nuestro entorno y lo siempre hacemos ¿no? Pues llevar una alimentación saludable hacer ejercicio físico descansar o salir con los amigos y somos conscientes de que a veces nos resulta muy difícil hacer todo esto ¿no? En una etapa tan difícil como es el cáncer quizá no vamos a conseguir todo lo que nos propongamos pero de alguna manera tenemos que tomar conciencia de lo importante que las parejas de los pacientes también se cuiden también tengan sus propios espacios de bienestar de desconexión al igual que el paciente saben que muchas de estas cuestiones que estoy reflejando en esta diapositiva las hicierais juntos en pareja pero también ¿por qué no? separado porque cada uno debe tener sus espacios de distensión y de ocio fuera de la pareja hay tres grandes digamos las dificultades para llevar hábitos saludables y cuidarnos por un lado suele ser el sentimiento de culpabilidad que ya hemos mencionado ¿no? que pensamos que en este momento de nuestra vida no somos la prioridad entonces tenemos que volcar todo el tiempo en la otra persona y nos planteamos cosas de cómo voy a seguir yendo al gimnasio con la que está cayendo cómo me voy a ir con los amigos un fin de semana me va a juzgar todo el mundo a nuestro alrededor ¿no? y eso hace que nos vayamos limitando y que nos vamos poniendo unas exigencias en nosotros mismos que nos genera incluso más ansiedad y más estrés y de verdad que la propuesta que nosotros lanzamos es que tenemos que permitirnos disfrutar y cuidarnos no solo por nosotros mismos sino porque también va a tener resultados en el cuidado va a ser mucho más satisfactorio y en el propio paciente que va a ver que nosotros mismos estamos en una situación mejor nos encontramos mejor y va a sentirse menos dependiente menos culpable por la manera en que está afectando la enfermedad a su pareja y le dan más oportunidad de sentirse más a gusto en la relación de pareja no ser tanto el cuidado sino ser realmente la pareja también una de las grandes limitaciones para hacer todo esto es lo que siempre decimos la falta de tiempo que nosotros muchas veces hablamos un poco que no es falta de tiempo porque 24 horas del día hay para todos es una percepción que hay una falta de tiempo pero realmente lo que nosotros proponemos es que os escribáis en una hoja cuáles son vuestras prioridades qué es lo que os gustaría hacer qué es lo prioritario qué es lo secundario etcétera que busquemos tiempo para hacerlo porque a veces una correcta planificación ayudaría a hacer adecuadamente todas aquellas cuestiones que a priori pensamos que no podemos hacer y lo que os proponemos es que defináis qué es lo importante para vosotros os organizéis y ya veréis cómo podéis encontrar tiempo para muchas de estas cuestiones aquí planteamos cuatro cuestiones que si os parece voy a destacar básicamente ejercicio físico y descanso porque el ejercicio físico es lo que a veces vemos tanta publicidad de que hay que hacer mucho deporte y ahora con la crisis de la data nos lanzamos a correr y hacemos a veces incluso barbaridades pues nuestra sugerencia es seguir un poco las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que habla que es suficiente a priori con 150 minutos a la semana de ejercicio moderado es decir dos horas y media dos horas y media a la semana de un ejercicio con el cual por ejemplo andar a una velocidad más o menos rápida o ir en bicicleta por llano todos esos ejercicios en los que podáis hablar pero no podáis perdón que podáis no podéis cantar pero si podéis hablar con cierta dificultad eso es un ejercicio es un ejercicio moderado ¿vale? pues no es andar simplemente es andar a un paso ligero y eso lo se puede hacer en cambio proponen 75 minutos en caso de que hagáis algo mucho más de más intensidad y también importante el fortalecimiento muscular dos o más días a la semana y el descanso el descanso puede haberse afectado por situaciones de malestar emocional o por la etapa en la que estamos viviendo ¿no? de situación de ansiedad de estrés de miedo de preocupaciones que no nos permite dormir adecuadamente o descansar pautas generales pues que evitemos el tabaco el alcohol la cafeína hagamos cenas ligeras y si podemos dar un paseo un paseo nocturno antes de dormir tres horas antes de dormir aproximadamente o dos nos va a venir muy bien a nivel psicológico para luego descansar si vamos a la cama y no podemos dormir dándole vueltas a todo lo que estamos viviendo salgamos de la habitación hagamos una actividad relajante como leer no nos estemos en la cama cancomiendo de que no podemos dormir porque eso va a generar pues una reacción en cadena que nos va a generar más ansiedad y más dificultad para dormir y lo que proponemos es no tanto preocuparse y si ocuparse si tenemos cuestiones que nos preocupan por la noche por el día ocupémonos de estos asuntos veamos que es realmente lo que nos está preocupando y busquemos soluciones pasemos a ocuparnos durante el día ¿no? intentemos entender cuáles son nuestros miedos y preocupaciones intentemos darles una respuesta y si no conseguimos dormir adecuadamente pues hay una cosa que en España a lo mejor ahora no se hace tan a menudo pero que es la siesta que puede ser positivo no más de 20 minutos pero un pequeño descanso o incluso técnicas de relajación relajación visual relajación respiratoria nos pueden ayudar en diferentes momentos del día especialmente en momentos de alta intensidad emocional como por ejemplo cuando estamos en el hospital o en situaciones que estamos esperando alguna noticia en recentes en temas de salud pues intentemos aplicar técnicas de relajación que a través del internet podéis encontrar algunas pero sí que requiere una cierta práctica ¿vale? si la aplicáis la primera vez podéis tener algunas dificultades por todo ello pues la única diferencia en este sentido vemos la importancia y el tiempo que se merece a nuestro propio cuidado porque va a revertir en nuestro bienestar y en el de en nuestro baño porque eso también es convivir con el cáncer ¿no? cuidarnos a nosotros y convivir con la enfermedad y no sufrirla como muchas veces se suele decir y convivir con la enfermedad también significa tomar un montón de decisiones muchas de ellas en el ámbito médico otras de ellas no son de ámbito médico pero derivan directamente de ellas y como hemos dicho si somos un tándem si somos una pareja y trabajamos en equipo ¿en qué situaciones mi opinión tiene Voz y Voto? ¿cuál es mi papel en esa toma de decisiones? pues ese papel esa voz de la pareja no siempre está muy clara a veces es muy difícil discernir bien cuál es el rol o el papel que tiene la pareja en relación a las decisiones que se van tomando durante el proceso de la enfermedad porque realmente son cuestiones de ámbito muy muy personal que competen principalmente al paciente cuando hablamos sobre todo de decisiones de ámbito médico pero que también tenemos que tener en cuenta que lógicamente tiene repercusiones en la pareja del paciente así que es muy difícil limitar muy bien cuál es la competencia de alguna manera de la pareja del paciente en esta toma de decisiones en el libro hablamos de decisiones de ámbito médico laboral familiar etcétera pero si os parece bien y como el tiempo es limitado de este seminario hoy nos vamos a centrar especialmente en las decisiones de ámbito médico porque son las que normalmente parece que tienen más interés en este sentido y aquí es muy importante de manifestar que según la legislación española sabemos que hay personas que están asistiendo a seminarios que son de latinoamérica no sé si será igual en sus países pero espero que sí realmente el paciente en España es el titular del derecho a la información y quien tiene la facultad de tomar aquellas decisiones que afecten a su salud eso es un principio claro establecido por ley y que también está basado en diferentes principios bioéticos que regulan las disciplinas diferentes disciplinas sanitarias en este sentido solo el paciente tiene voto con respecto a las pruebas diagnósticas a las que quiere acceder o a los tratamientos que va a recibir y el médico puede asesorarle al igual que familiar pero solo el paciente tendrá la potestad de decidir y es habitual que la mayor parte de muchas personas cuando le preguntas en cuanto a toma de decisión siempre te dicen pero yo hago lo que me dice el médico y es normal es decir el médico es la persona que tiene la formación especializada para proponernos la mejor opción y es normal que a veces nos decantemos por la propuesta del médico pero es importante que conozcamos bien cuáles son las implicaciones para que cuando tomemos la decisión porque aunque el médico nos diga cuál es su asesoramiento o su propuesta al final la decisión es nuestra que tengamos claro cuáles son las repercusiones pero quiero destacar tres situaciones que pueden darse en las que el rol del familiar es más activo uno de ellos es que el paciente no quiera información está el derecho a la información que así está contemplado pero también existe la opción de que el paciente no quiera ser informado en esta situación es importante que quede registrado en el historial clínico para que los diferentes profesionales sepan qué deben contar y qué no deben contar al paciente y en este caso el familiar tendrá un rol más activo en la toma de decisiones porque muchas de ellas recaerá el peso o la responsabilidad en el familiar que designe el paciente en este sentido lo más importante es que el familiar la pareja del paciente en este caso tendrá que adaptar las decisiones pues a los valores preferencias a lo que conoce del paciente lógicamente a su pareja le conoce mucho tiene que basarse en los valores de esa persona y trata de alguna manera que se implique en algunas cuestiones del proceso de la enfermedad pero siempre respetando su decisión de no saber ante aquellas cosas que no quiere saber también está la posibilidad de que no reciba el paciente información por omisión ya sea porque el profesional sanitario o familiar no le cuente determinada información esta vez es lo que se llama la conspiración del silencio en la que por no querer hacer daño o por pensar que no lo va a saber aceptar o afrontar o no lo va a saber entender se le omite información al paciente y eso realmente encaricidamente pedimos que no suceda si hay algo que creemos que le puede dañar preguntemos al paciente qué es lo que quiere saber qué es lo que no quiere saber y todo aquello que quiere saber cómo lo desearía saber si intentemos evitar en silencio la omisión de información al paciente cuando realmente no ha manifestado que no quiere tener información si no se está informando al paciente lógicamente las decisiones que esté tomando no están del todo fundamentadas y ahí el familiar pues estará teniendo un rol más activo y otro factor por supuesto es cuando no tiene capacidad para tomar decisiones hablamos de situaciones por ejemplo de falta de conciencia o de déficit cognitivo etcétera donde ahí va a haber un representante de un familiar que puede ser la pareja del paciente donde tendrá un rol más activo en la toma de decisiones de cualquier forma y Ana si me pasas a la siguiente por favor de cualquier forma en las circunstancias más habituales es el paciente quien tiene el derecho a la información y quien tiene que tomar las decisiones pero la pareja sí que puede ayudarla en este proceso ¿cómo? acompañando a la consulta y los tratamientos para entender más toda la información y poder luego contrastarla con el paciente porque a veces en consulta nos bloqueamos y no entendemos adecuadamente toda la información y siempre cuatro cosas más que dos y eso es positivo buscando información también porque nos va a permitir hacer un análisis más exhaustivo de las decisiones promoviendo su implicación es decir todas las decisiones cuanto más formadas estén y más informadas serán mejor entonces pues intentando promover la participación del paciente para que tenga un rol más activo en el proceso de la enfermedad y dialogando ambos antes de tomar las decisiones aunque es verdad que el voto lo tiene el paciente es importante establecer un tiempo en la pareja para poder hablar y consensuar determinadas decisiones siempre que el paciente lo permita y si la pareja es la persona que más afectada se ve además del paciente por el cáncer también es cierto que afecta al resto del entorno del paciente fundamentalmente a la familia los amigos no solo del paciente sino también de la pareja nos preguntaba una persona de este encuentro virtual cuál es la mejor manera para que la gente que quiera al paciente le pueda ayudar Fátima cuál es el rol de nuestra familia y nuestros amigos en esta etapa bueno muchas gracias Ana activo la cámara de nuevo que me han indicado mis compañeros que facilita humanizar esta presentación así que encantada de que me veáis bueno pues efectivamente nuestra familia y amigos forman parte fundamental de todo este proceso de hecho es muy frecuente que todo este paso por la enfermedad no se viva en exclusiva dentro de la pareja sino que también lo vivencien con vosotros lo vivencien abuelos hijos hermanos y amigos que forman parte fundamental de nuestra vida y con los que compartimos usualmente nuestro día a día y estos cambios como os decía también los vivencian ellos y por tanto también requieren su periodo de adaptación requieren un periodo de adaptación para regularse ante cambios como por ejemplo cambios en los ritmos cambios en los horarios cambios en los roles que se desempeñaban en la vida familiar por tanto os animamos a que permitáis ese tiempo a esas personas para que puedan reajustarse a los cambios que se veían siempre y cuando tenedme en cuenta que esas personas que venís más cercanas sois un poco los directores de estos cambios y es relevantísimo que les informéis sobre cómo deben cómo pueden ayudar me preguntabas cómo pueden ayudar las personas del entorno bueno pues la clave es preguntar la clave es no anticiparse la clave es no caer en la sobreprotección o en 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 la protección en en pecar por defecto de no de no ofrecer apoyo ¿no? así que os animo a que preguntéis a que ya os digo no os anticipéis a las necesidades que pueden llegar a tener porque estas son muy concretas y dependen en muchas ocasiones de las características del paciente y del proceso que se está viviendo no os olvidéis de que también los niños forman parte de la familia forman parte de este proceso y su y pueden tener una función fundamental aunque parezca aunque parezca que no en muchas familias por ese instinto de protección hacia los menores se puede tender a ocultar información se puede tender a mantenerles al margen de todo este proceso con el afán pues de evitarles cierto sufrimiento de evitarles cierta información y demás desde nuestro punto de vista os animamos a que les informéis eso sí siempre de forma adaptada a sus necesidades de forma adaptada a su edad y a su capacidad de comprensión con el fin de que ellos también puedan formar parte de todo este proceso y ayudar en la medida de lo que ellos puedan y os aseguro que podrán niños muy pequeñitos podrán tener pueden tener conciencia de lo que significa la enfermedad y pueden echar una mano incluso portándose mejor o incluso ayudando a recoger las cosas en casa con cosas muy cotidianas en las que ellos pueden sentir que están haciendo bien también a su padre o a su madre así que tened en cuenta que estos pequeños consejos pueden ser de ayuda para que ellos formen parte de todo esto y entiendan también los cambios que se están viviendo en el círculo familiar otros familiares aquí nos referimos a familiares como hermanos padres abuelos que pueden formar parte de todo este camino también os animamos a que dejéis la información y a que tengáis en cuenta de que no todo el mundo va a poder ayudar en todo no todo el mundo va a ser capaz de ofrecer soporte en todo os animamos a que seáis consciente de esto y a que identifiquéis sus potencialidades con el fin de delegar aquellas actividades que creáis que pueden hacer mejor si tendemos a esperar de ellos un todo probablemente nos frustremos es muy frecuente que haya un miembro de la familia que sea el mejor en ofrecer soporte en ofrecer en ser empático en ofrecer su hombro y estar cercano pero es posible que hay otros familiares que sean los mejores en ayudar en tareas logísticas en facilitar traslados en ayudar con los niños pues no dudéis en serviros de esa ayuda que os quieren prestar la mayoría de los familiares quieren ayudar pero no saben cómo así que recordad ofrecerles esta información es la responsabilidad de los pacientes el informarle a sus familiares el cómo desean que les eche una mano y tampoco nos olvidemos del resto de relaciones sociales os animamos a que las alimentéis y a que las mantengáis eso sí es posible que bueno durante este proceso notéis que algunas relaciones se intensifican y que notáis algunas personas muchísimo más cercanas que en otros momentos de vuestra vida pero también es posible que notéis que otras personas que antes estaban muy cerca con este proceso que estáis viviendo no lo están tanto recordad que socialmente el cáncer se vive también con cierto temor y se vive con cierta angustia y es posible que muchas de las personas que hay de vuestro entorno no sepan cómo acercarse a vosotros desde este libro y pues nuestra experiencia profesional os animamos a que les deis información y les normalicéis toda esta vivencia que vosotros estáis teniendo para que ellos para facilitarle a esas personas que están cerquita de vosotros el el acercarse todavía más y el apoyaros que también les deis esas pequeñas indicaciones sobre qué es lo que os viene bien o qué es lo que no os viene bien seguro en cada momento pensad que ellos tampoco tienen idea de cómo echaros una mano y que vosotros sois las mejores personas para poder darles esas esas indicaciones recordad también que estáis vivos y que se trata de que y que la vida está para disfrutarla y por qué no disfrutarla con esas personas que queréis que también forma parte de vuestro entorno social os animamos también a que seáis dueños de vuestra información y a que decidáis con quién deseáis compartirla y para reflexionar sobre esto yo creo que es importante que penséis en qué información queréis compartir y con quién con quién y cómo de esta manera también podréis quitaros muchas angustias al respecto de con quién comparto con quién no comparto recordad que la información es vuestra y que si la compartís es para que es para beneficiaros no para generaros un deprimento ni una presión añadida compartid con aquellas personas que os ayude y que os resulte beneficioso así que os animamos a que les incorporeis y que que les tengáis en cuenta aquí pues bueno nuestra idea con este capítulo es ampliar un poquito la visión de la pareja y recordaros que hay más personas en vuestro entorno y que puede resultar muy beneficioso el delegar en ellos y el contar con su apoyo en todo este proceso bueno espero que con esta pequeña explicación haya podido dar respuesta a esas preguntas que me indicaba yo creo que sí Ana yo creo que sí yo creo que sí de todas formas luego después habrá también turno de preguntas así que podremos volver sobre aquellos aspectos que no hayan quedado claros o que bueno que necesiten ser aclarados en mayor detalle si hay un cambio de roles como te referías en la familia ese cambio de roles es aún mayor cuando hablamos de la pareja muchas veces por el tratamiento los efectos secundarios las consecuencias que puede tener la enfermedad a veces este cambio de roles son temporales otras veces un poco más permanentes pero ¿cómo cambian Diego estos roles y cómo podemos afrontar estos cambios? Pues me uno a mi compañera Fátima y pongo la cámara que también será mucho más fácil y por lo menos ya nos conocen un poquito más pues una de las cuestiones que siempre decimos es que a raíz del diagnóstico de un cáncer se producen muchos cambios en nuestras vidas muchísimos y eso requiere pues conlleva un proceso de adaptación un proceso de adaptación que de función de las circunstancias o de las personas va a conllevar un tiempo u otro pero que nos empuja digamos a incorporar ciertos comportamientos actitudes dentro de la pareja que a veces son diferentes a las usuales esto no tiene que pasar en todas las relaciones de pareja hay algunas en que las dinámicas no cambian para nada pero en otras sí que se produce un cambio digamos en los roles y no se debe ver como algo negativo ni muchísimo menos sino que forma parte de un mecanismo de adaptación de preparación un poco a las circunstancias que estamos viviendo porque al fin y al cabo cada persona es diferente tenemos facultades diferentes y a la hora de hacer una reasignación de roles lo que buscamos es sacar el máximo potencial de la relación de pareja frente al diagnóstico de un cáncer los roles bueno para definirlo e entenderlo es un poquito mejor nos referimos a los papeles a los comportamientos o las actitudes que las dos personas asumen respecto a la propia relación de pareja pero también en todo lo que gira en relación a ella y en este sentido en esta diapositiva por ejemplo veis qué roles pueden variar tras el diagnóstico pues a raíz del diagnóstico de un cáncer es posible que tengamos que alterar de cierta manera las pautas que teníamos en cuanto a la situación de las áreas domésticas en el cuidado de personas de niños o de personas de edad avanzada en ocasiones también en una relación de pareja pues hay alguien que puede asumir un rol más de protección y a raíz del diagnóstico eso se puede ver alterado también ha habido casos se puede comprobar casos de que el diagnóstico con cáncer pues altera incluso a la hora de tener un enfoque más activo la hora de tomar decisiones o personas que tienen un enfoque muy positivo y muy activo frente a la vida pero de repente a raíz del diagnóstico se ven un poquito para atrás y la pareja es la que asume ese rol también en cuanto a desahogo y canalización de emociones no sé Fátima pero en mi ejercicio profesional en la asistencia como trabajador social sí que he visto personas que antes del diagnóstico apenas hablaba de las emociones era una competencia casi más de la pareja y de repente a raíz del diagnóstico se sentió más cómodo con ese nuevo descubrimiento de la importancia de desahogar y de expresar sus emociones o las iniciativas al hacer planes no hay que ver para nada que hacer una reasignación o cambiar de alguna manera la forma en que una pareja se relaciona no hay que verlo como algo negativo es una cuestión que intenta adaptarse a las nuevas circunstancias al nuevo contexto que ha surgido a raíz del diagnóstico de un cáncer pero lo que sí es importante es identificar qué cambios ha producido en la relación de pareja tenemos que ver reflexionar acerca de si se ha producido algún cambio identificarlo ponerle palabras ponerle entender por qué se ha producido ese cambio si es algo que hemos hecho de manera consciente o ha sido algo progresivo entender también muy importante las repercusiones que tiene porque entender los motivos nos va a permitir darle sentido a ese cambio que hemos hecho pero las repercusiones nos va a permitir saber si estamos conformes si estamos a gusto con estos cambios en la relación de pareja hay veces que podemos no estar tan a gusto con estos cambios pero realmente nos merece la pena es decir en un momento como el diagnóstico un proceso de la enfermedad oncológica pues es normal que a veces haya un cierto llamémosle sacrificio es normal es lógico y es importante ser conscientes que a veces vamos nos toca vivir una etapa de nuestra vida que no es la que hubiéramos deseado pero ahí lo que tenemos que valorar es el carácter temporal del mismo es decir si ese cambio que realmente nos está afectando va a durar mucho a lo largo del tiempo porque si realmente nos está afectando muy negativamente tendremos que buscar soluciones o si vemos que realmente el carácter es temporal porque a lo mejor está a punto de terminar tratamiento quizá nos compense dejar transcurrir un tiempo porque sabemos que se va a revertir la situación de cualquier forma si vemos que este cambio de roles que se produce dentro de la relación de pareja nos está produciendo una situación de especial malestar es importante hablar de ello es importante porque si no puede ser origen de muchos conflictos de los que luego posteriormente hablaremos de muchísimas discusiones o de incluso rupturas en la relación de pareja lo más importante es la confianza a veces pensamos que poniéndonos en la figura de la pareja del paciente ahora mismo que como nuestra pareja tiene cáncer le queremos conservar una burbuja y lo único que queremos es hacerle la vida más fácil y está perfecto es lógico es normal queremos apoyarle y queremos estar a su lado le queremos mostrar todo nuestro cariño en un momento difícil de su vida pero debemos pensar que igual que nos preocupa su bienestar a nuestra pareja también le preocupa nuestro bienestar y sigue siendo nuestra pareja entonces de alguna manera si hay alguna situación que nos está afectando es importante que hablemos con el paciente con nuestra pareja y que le comentemos pues de una manera apropiada adaptada una alternativa a la situación que estamos viviendo cuando tenemos que hablar de una situación que nos incomoda con nuestra pareja ¿qué cuestiones conviene tener en cuenta? lo primero es elegir el momento y el lugar vamos a evitar que sea un espacio de confianza en el hogar con un tiempo adecuado nada de prisas y en un momento en que la situación emocional del paciente también sea la adecuada para hablar de ello ¿vale? para que no interfiera un poco el contexto emocional en esa conversación que se va a tener ¿no? de igual manera ser sincero no hay que intentar negar que existe un problema o intentar edulcorarlo ¿no? pues hablar con honestidad con sinceridad de lo que os preocupa y de lo que sentís escuchar y tratar de comprender a la otra persona siempre lo comentamos muchas veces escuchamos para responder pero no escuchamos para entender vamos a intentar entender las dos las dos posiciones para buscar una solución y esa sería otra de las propuestas que os hacemos vamos a buscar soluciones siempre que si volcamos todos nuestros esfuerzos en buscar culpables no vamos a buscar no vamos a encontrar soluciones pero vamos a ser proactivos y vamos a ver qué soluciones hay porque las habrá y si no vamos a ver la manera en que menos impacto tenga en cada uno de los dos miembros de la pareja con la situación que estéis viviendo y puede ser que os encontréis que la persona no se encuentre cómodo hablando de ello es decir que la persona se encuentra más cómodo hablando de unos temas o de otros vamos a intentar entender por qué no se encuentra cómodo pero también es importante no exigir hablar a la otra persona de aquellas cuestiones de las que no quiere hablar en ese momento simplemente comentarle que deseáis hablar con esta persona en un momento dado pero no exijáis porque es un punto de partida que quizá pueda afectar al ritmo de la conversación que vais a tener en la que realmente vais a presentar una situación de malestar que estéis viviendo y sobre todo también muy importante prestar atención a la comunicación no verbal porque muchas veces no nos damos cuenta cómo nos estamos comunicando a la hora de hablar y es muy importante nuestros gestos nuestra mirada cómo movemos la cabeza etcétera etcétera pero también cómo lo hace la otra persona quizá nos está diciendo que lo entiende y que va a hacer todo lo posible para ponerle su parte pero realmente lo que nos está transmitiendo con su cuerpo es que se encuentra en una situación de ira de enfado porque no entiende cómo su pareja a lo mejor se queja en ese momento de la etapa de la vida y es importante que veamos entendamos interpretemos la comunicación no verbal en todos los casos entonces a modo de conclusión porque siempre para estos temas tenemos poco tiempo yo diría que los cambios forman parte del proceso de adaptación de una pareja al proceso de la enfermedad como es un cáncer pero es importante que intentemos entender qué cambios se están produciendo las causas de los mismos y qué repercusiones tienen en los dos para encontrarle sentido y para valorar soluciones en caso de que no estemos a gusto y si cambian los roles también pueden cambiar otras cosas como el proyecto de vida que en muchos casos la pareja ha tardado muchos años en forjar me refiero por ejemplo a factores como la infertilidad como los problemas económicos como una incapacidad en el caso de que se produzca ¿cómo podemos hacer frente a este cambio en el proyecto de vida? ¿qué consejos nos darías Fátima? Bueno pues efectivamente Ana del mismo modo que pueden cambiar nuestros roles y hacen que la pareja tenga que reajustarse a esos cambios es posible que la enfermedad y los tratamientos supongan un parón supongan un cambio supongan la necesidad de modular los planes vitales los proyectos los proyectos vitales que tenga la pareja como tú bien adelantabas la fertilidad la discapacidad son elementos que pueden llegar a surgir incluso un cambio de prioridades o la adaptación a la cronicidad bueno el cáncer siempre supone un parón como os decía antes que puede hacer que las personas tengan que replantearse su presente y su futuro y es posible que ciertos planes no puedan realizarse o que tengan que modularse y tengan que hacerse de una manera diferente o que implique que las parejas y las personas reflexionen hacia su futuro y los cambien totalmente en el ámbito en todos los ámbitos os animamos a que hagáis una pequeña reflexión sobre todo esto con el fin de que os flexibilicéis en la medida de lo posible porque sí es posible llevar una vida plena por supuesto pero también quizás sea necesario la aceptación de ciertos cambios de ciertas pérdidas o de ciertas nuevas propuestas o ilusiones que puedan llegar a vuestras vidas en el ámbito de la fertilidad pues como os decía es un ámbito importante que puede vivirse en pareja también puede vivirse en solitario pero bueno aquí lo hablamos de forma común en equipo os animamos a que reflexionéis en parejas al respecto de vuestros deseos de futuro hacia dónde queréis ir y cómo queréis ir os animamos también a que reflexionéis sobre la posibilidad de desarrollar vuestra paternidad o maternidad por otras vías que valoréis y son opciones válidas para vosotros buscar nuevas opciones como la posibilidad de plantearos una vida sin paternidad o maternidad o incluso pues aceptar un nuevo futuro en el que volváis a ilusionaros con otros con otros proyectos es posible que estas situaciones se den y por eso os animamos a que lo habléis sin tapujos y con el fin de que os sintáis lo más confortable posible con las decisiones que toméis las discapacidades son un ámbito amplio por el que podríamos estar mucho rato charlando sobre ello es muy frecuente que a raíz de los tratamientos surjan ciertas discapacidades no es la tónica general pero sí pueden darse y es importante que las tengáis en cuenta lo primero de todo soníamos a que las valoréis que las valoréis con los organismos competentes con el fin de que queden determinadas y que valoréis también vuestra capacidad y no tanto vuestra discapacidad sino vuestra capacidad para desempeñar según qué trabajos o según qué tareas es posible que en estos momentos sea necesaria una mayor creatividad una mayor autoconciencia también de esa capacidad que tenéis para poder desarrollar vuestro trabajo de la mejor manera posible y que os sintáis lo más cómodos posibles con el mismo en cuanto al cambio de prioridades como os comentaba en otra de las diapositivas es frecuente que a raíz del diagnóstico cambien los esquemas personales cambien los valores y aquellos aspectos a los que les damos importancia es posible que a raíz del diagnóstico es muy frecuente que nos encontremos con personas que deciden dedicarle más tiempo a su familia más tiempo a su ocio más tiempo a sus quehaceres y quizá no tanto a su trabajo o por el contrario decidan cambiar sus ilusiones profesionales y dedicarse a otras cosas bueno en este sentido todo es posible hay tantas opciones como personas tantas opciones como personas y por eso os animamos a que le dediquéis un tiempo con el fin de que saquéis el máximo rendimiento de ese cambio y que sintéis lo más confortable posible porque opciones hay muchas al respecto de la adaptación a la cronicidad si algo a veces es complicado de unir es cronicidad y que sea una buena noticia bueno pues algo que nosotros solemos solemos unir paradójicamente en cáncer cuando hablamos de cronicidad hablamos de buenas noticias porque la cronicidad implica un avance en los tratamientos un avance en las investigaciones e implica una mayor supervivencia y eso pues lo entendemos como tal no obstante de lo que se trata no es de vivir de cualquier manera se trata de vivir con calidad de vida y para ello tenemos que hacer una pequeña reflexión con el fin de adaptarnos a los cambios que supone este vivir con ciertos aspectos de la enfermedad este vivir con ciertos aspectos de los tratamientos nos animamos a que mantengáis una comunicación fluida con vosotros y que los equipos sanitarios que comuniquéis efectos secundarios y secuelas que notéis ya que hoy día existen muchas posibilidades que pueden llegar a paliar o a reducir estas consecuencias pero que se trata de que viváis y que viváis y que viváis bien así que os animamos a que también reflexionéis no solo sobre las secuelas físicas que puedan llegar a existir sino también sobre las secuelas emocionales con el fin de que contéis con los profesionales adecuados para poder afrontarlas así que en definitiva como resumen de este capítulo de este área es posible es posible que el cáncer suponga un parón suponga muchos cambios y suponga el reflexionar sobre el modular esos planes vitales pero indudablemente puede ser una oportunidad incluso de mejora así que os animamos a que busquéis esa mejoría que busquéis ese crecimiento y que volváis a reencontraros y a reconstruiros a reconstruir vuestro futuro ¿por qué no? Y continuamos contigo Fátima no retires tu cámara porque llegamos a uno de los temas de los capítulos que más preguntas han generado no solamente de las que teníamos previamente sino alguna de las que ha llegado mientras estábamos repasando otros aspectos de la enfermedad me refiero a la sexualidad un área que se ve afectada también por los tratamientos en ocasiones por las cirugías y que todavía parece que en parte es un poco tabú porque cuesta cuesta un poco preguntar a nuestros especialistas buscar soluciones de las preguntas que nos llegaban básicamente muchas pedían recomendaciones para mejorar la vida sexual nos decían ¿qué se le puede decir a los pacientes oncológicos para lidiar con este tema? ¿qué recomendaciones son las más importantes? Vale Pues muchas perfecto Ana muchísimas gracias bueno pues la sexualidad es un ámbito importantísimo de la pareja un ámbito tan importante como sensible es un ámbito que se ve totalmente influenciado por muchísimos factores y en el ámbito de la enfermedad oncológica todavía más si cabe aquí os apuntamos como prioritario y fundamental la sexualidad es más que el sexo es más que el coito que muchas veces es una de las ideas fundamentales que están muy 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 fraguadas en los pacientes y en sus parejas como os decía es un ámbito muy sensible que se puede ver afectado por muchísimos aspectos por los aspectos emocionales por los tratamientos por las cirugías se puede ver afectado durante los tratamientos pero también puede verse afectado a posteriori de los mismos tanto en el ámbito masculino como en el ámbito femenino y por tanto es importante que lo tengamos en cuenta como tú bien dices Ana es un ámbito importantísimo y relevantísimo que tiene que ver con la calidad de vida ya que como os decía antes no se trata de vivir de cualquier manera se trata de vivir bien y la sexualidad es una parte de nuestra calidad de vida tanto vivir de forma individual como vivir en pareja por eso queremos hacer especial hincapié en esto y no me extraña que muchas de las preguntas quieran ver con todo esto porque sorprendentemente a pesar de ser un problema un área tan importante es un área escasamente atendida por los equipos sanitarios y es un área escasamente atendida también por los pacientes así que de este modo también os animo a que cojáis un poco esta responsabilidad de informar y de preguntar al respecto de las dudas que tengáis sobre vuestra sexualidad o vuestros profesionales sanitarios ya que ellos son bien conocedores de los tratamientos que están llevando los pacientes en este caso y que os pueden dar información al respecto de las repercusiones que pueden llegar a tener en la vida sexual os doy algunos ejemplos los tratamientos específicos en oncología pueden favorecer que se disminuya el deseo dificultades para lograr el orgasmo pueden surgir también dificultades en la erección incluso algún tipo de dolor sequedad vaginal y de curación precoz son bastante frecuentes no son generales pero son bastante frecuentes y he de deciros que estos problemas de los que os hablo pueden afectar a los pacientes a consecuencia de los tratamientos o la situación emocional en la que se encuentren pero también es posible que las parejas de los pacientes en un momento dado sientan dificultades a la hora de acercarse a la sexualidad a una sexualidad plena y vean también surgir ciertos problemas relativos a eso ¿vale? así que en este sentido pues bueno como os digo es algo bidireccional os animo a que lo tengáis en cuenta para poder trabajarlo de la mejor manera algo que es importante y que yo creo que es un consejo general tanto para los pacientes como para las parejas que es importante que disminuyáis esa presión y esa autoexigencia al respecto del desempeño en la sexualidad la sexualidad es un área preciosa para disfrutarla y para vivirla así que os animamos a que ampliéis vuestra visión como os decía el sexo la sexualidad no es solo sexo la sexualidad no es solo coito la sexualidad es muchísimo más es una vivencia personal es una vivencia en pareja si se desea es una vivencia que tiene que ver con el disfrute con el placer con la intimidad con el compartir con elementos básicos que la pareja no va a desarrollar en ningún otro área de su vida y solo lo desarrollará en su sexualidad así que os animo a que la ampliéis para que la disfrutéis en la mayor medida y esta ampliación de la visión tiene que ver también porque en muchas ocasiones los tratamientos hacen que tengamos que cambiar o las cirugías hacen que tengamos que cambiar un poco nuestra visión y nuestra manera de vivir nuestra sexualidad cuanto más amplia sea más podréis disfrutarla una recomendación general también tiene que ver con la incorporación progresiva y si hay una frase que yo utilizo mucho es no empezar la casa por el tejado que yo creo que es muy explícita cuando uno se intenta acercar a la sexualidad de esta manera de la que os hablo planteo que lo hagáis de una forma abierta progresiva relajada os animo a que en un inicio os acerquéis a la intimidad os volváis a reconocer os volváis a tocar de forma sin buscar una relación sexual inminente con el fin de reducir esa sensación de presión que suele acompañar estos momentos iniciales así que en definitiva os animo a que reconstruyáis vuestra vida sexual con el fin de que la disfrutéis todavía más si cabe desde los primeros encuentros hasta los hasta los que tengan que hasta los que continúen que os habléis que os escuchéis que os miréis al final esa es la clave muchas veces nos encontramos con parejas que tienen muchos miedos a la hora de acercarse en el ámbito sexual a su pareja porque tienen miedo a dañarles porque tienen miedo a que no les guste porque tienen miedo a generarles a que sientan presión al respecto de esta manera os animo a que habléis de forma abierta de lo que os apetece de lo que os gustaría y que intentéis reconocer esas creencias o pensamientos que puede llegar a tener o esos miedos que puede llegar a tener vuestra pareja o vosotros mismos al respecto de vuestra sexualidad en muchas ocasiones son ideas preconcebidas o ideas erróneas que uno tiene al respecto del otro como os decía le haría daño no le haría daño le gustará no le gustará quizás no le apetezca que le vea el pecho quizás sí bueno os animo a que lo habléis abiertamente en el caso de que durante el tratamiento os hayáis aislado un poco os animo también a que incorporéis a vuestras parejas para que también os reconozcan con este físico que tenéis ahora y que se trata de potenciar se trata de potenciar al máximo que le incorporéis a los cuidados cuidados de cicatrices cuidados autocuidados que les incorporéis y que convirtáis ese aumento de cuidado también en un momento de intimidad ¿por qué no? de hecho hay una pregunta Fátima que me parece pertinente también hacerla ahora nos preguntaban cómo quitarse la idea de pérdida anatómicamente hablando y se refiere a una mastectomía también como consecuencia de las cirugías y cómo superar nos decían que mi pareja ya no tiene pechos bueno no olvidar que para los pacientes el perder un miembro o perder una zona de su cuerpo es algo importantísimo que tienen que trabajar y que hay que ayudarles para favorecer la aceptación hoy día si es cierto que en la mayoría de los casos o en muchos casos se favorece el que las pacientes puedan reconstruir esa zona pero no en todos los casos aquí hablamos de mastectomía específicamente pero no en todos los casos es posible en este caso pues una visión amplia una visión ampliada de la sexualidad como os decía es muy importante pero también favorecer por parte de la pareja que el paciente acepte sus nuevas características físicas y que las integre y que pueda incluso llegar a disfrutarlas en la medida de lo posible para esto la pareja tiene una labor fundamental con el fin de favorecer la aceptación con el fin de favorecer que se aumente la autoestima al respecto así que como os decía el incorporar a las parejas en el cuidado el mostrarse de forma progresiva para favorecer esa aceptación de la que os hablaba yo creo que es que es relevantísimo y que las parejas se muestren accesibles a ese a ese reconocer al otro a ese aceptar al otro yo creo que es muy importante siempre de forma progresiva como os digo y sin presión os recomiendo algunos consejos prácticos como pueden ser los cambios de luz como pueden ser para favorecer que el paciente que la paciente en este caso hablamos de mastectomía se sienta segura y favorecer ese mostrarse de forma progresiva a su pareja Muchas gracias Fátima y es que en temas de pareja tres o multitud y el cáncer a veces se irrumpe en medio de la pareja poniendo a prueba esa relación que había antes del diagnóstico es otra de los temas que más preguntas ha generado nos pregunta mucha gente qué ocurre con el cáncer y las parejas ¿el cáncer produce rupturas de pareja Diego? Pues este es uno de los temas que como tú dices más nos preguntan que más debate genera y lo que nosotros remarcamos es que en primer lugar no hay evidencia certera robusta de que se produzcan tantas rupturas tras el diagnóstico de un cáncer como digamos la sociedad suele decir y por lo menos en este ámbito pues se habla mucho de que se producen rupturas pero luego la evidencia tampoco refleja o da tantos resultados acerca de que realmente se producen tantas rupturas eso sí tanto Fátima como yo sabemos a través de nuestra experiencia asistencial que sí que se producen rupturas a raíz del diagnóstico de un cáncer a partir del diagnóstico de un cáncer si bien no en el momento inmediatamente posterior pues sí durante el proceso de la enfermedad pero nosotros lo que queremos enfatizar es que el cáncer no es el causante de la ruptura creemos que no debemos darle ese poder esa relevancia porque al final una ruptura es una decisión que toman las dos personas o al menos una de ellas y suele ser fruto de dificultades internas dentro de la relación de pareja ya sea de ámbito de comunicación ya sea del ámbito del apoyo mutuo ya sea porque haya dificultades emocionales o la relación no esté bien estructurada o no se compartan todas las preocupaciones el proyecto de vida entonces estas dificultades de ámbito interno lo que sí que puede pasar es que se intensifiquen a raíz del diagnóstico de un cáncer no hay que olvidar que a partir del diagnóstico es muy frecuente que aparezcan reacciones emocionales que ya nos ha contado Fátima antes de frustración de miedo de ira de culpabilidad y eso puede afectar sin lugar a dudas a la dinámica de la relación de pareja como nos trasladó una de las personas en el momento de la inscripción a este webinario nos comentaba que en su caso pues las discusiones la ira la frustración que había vivido pues había sido un poco la causante de la ruptura y eso es lo que puede surgir es decir si a eso le añadimos que a raíz del diagnóstico se puede puede haber cambios en la vida que nos hagan alterar nuestro proyecto de vida como por ejemplo lo ha comentado Fátima el tema de la fertilidad o espectáculos que teníamos de crear un negocio o de viajar por el mundo o de muchos proyectos de vida que todos nos marcamos vienen dentro de la relación de pareja incluso de manera individual puede ser el punto de partida para que una de las personas reflexione acerca si quiere continuar en la relación de pareja si además a eso le añadimos los miedos el cáncer es una enfermedad que a todos nos da miedo nos da bastante miedo y a raíz del diagnóstico muchas personas pues prefieren distanciarse ¿no? prefieren distanciarse por todo lo que esperan que se puede vivir y eso pues genera que en algunas ocasiones pues se produzcan estas rupturas estos distanciamientos que se podrían evitar con una comunicación mucho más factible pero lo que sí es verdad es que al igual que sucede fuera del cáncer algunas relaciones de pareja van a finalizar por deseo de una de las dos de una de las dos personas en función de la situación actual y no por ello debemos culpabilizar al cáncer el proceso de la enfermedad al tratamiento de todo ello a partir del diagnóstico se requiere que la pareja trabaje muy en equipo se requiere mucha comprensión se requiere confianza se requiere diálogo y si realmente hay problemas heredados dentro de la relación de pareja pues es muy probable que se ayudan situaciones de discusión se ayudan situaciones de malestar que puedan ser el origen de posibles rupturas pero y en esas circunstancias realmente sobre todo para el paciente que es quien tiene que convivir con la enfermedad tras la ruptura pues le genera un malestar adicional y es muy difícil el poder conciliar el afrontamiento de una enfermedad seria como es un cáncer con otro tipo de crisis como es la ruptura la ruptura con tu pareja esta situación es lo que lo que más idóneo parece ser es tiempo pedir ayuda que es fundamental y tratar de no buscar culpables porque normalmente pues tratamos de culpar o culpabilizar al cáncer en este sentido y lo mejor en este sentido es poder ver qué es lo que podemos hacer a partir de ahora lo que la obediencia sí que va a empezar a mostrar es que hay muchas relaciones de pareja que se fortalecen a raíz del diagnóstico de un cáncer que salvo tampoco se habla muy a menudo hablamos más de rupturas pero lo que sí sí podemos decir es que se producen en ocasiones un fortalecimiento porque las parejas refieren estar más unidas haberse conocido más refieren más seguridad en sí mismas como haber superado un obstáculo y es importante también destacar esa otra parte del proceso de la enfermedad y cuáles serían las claves para fortalecer la relación de pareja tras el diagnóstico de un cáncer pues Ana si puedes dar para la siguiente por favor pues como hemos dicho por supuesto en primer lugar la comunicación una comunicación abierta vamos a intentar compartir lo que nos preocupa lo que sentimos lo que pensamos y también vamos a intentar comprender lo que piensa y siente la otra persona a través de la pregunta abierta a través de la escucha que es tan importante vamos a intentar entenderle y también vamos a intentar tener una perspectiva proactiva para solucionar los problemas que vayan surgiendo no irnos solo a la responsabilidad de las mismas o la culpabilidad ser flexible es fundamental es una etapa de cambios y si ofrecemos resistencias a esos cambios es posible que sea fuente de conflictos ya lo hemos dicho anteriormente es importante de alguna manera el poder compartir con nuestra pareja si hay algunos cambios que nos afecten de una manera más intensa pero tenemos que ser flexibles y aceptar que los cambios forman parte de un proceso de adaptación de la propia pareja al proceso de la enfermedad el apoyo pero ya no solo dentro de la pareja vamos a buscar apoyos fuera de la pareja no hace falta que vivamos esto dentro de una burbuja es decir hay que compartir también los malos momentos y los buenos momentos con la gente que está a nuestro alrededor y por supuesto regalarnos momentos fuera de la enfermedad para recordar que sois una pareja que no solo sois un paciente y una pareja una paciente y un cuidador y de esta manera seguro que vais a encontrar puntos de conexión os va a ayudar a recuperar esos momentos fuera de la enfermedad que realmente son los que os llevaron a enamorar uno del otro y que a veces durante el proceso de la enfermedad a veces olvidamos por el estrés por la angustia que nos genera todo lo que va sucediendo ahora en el diagnóstico y como comentábamos anteriormente al principio de este encuentro virtual hay otras situaciones que pueden ocurrir o no pueden ocurrir pero que vamos a abordar de manera muy breve en estos minutos que nos quedan antes del turno de preguntas me refiero a temas como pueden ser afrontar una posible recaída o incluso el final de la vida Diego seguimos contigo eso se lo dejo a mi compañera esto me lo deja para mi Ana si te parece bueno fenomenal pues yo os cuento si me puedes pasar la diapositiva Ana por favor bueno pues como bien adelantaba Ana aquí os adelantamos en esta diapositiva lo que pretendemos es presentaros estos tres capítulos que también forman parte del libro por cuestiones de tiempo no hemos querido detenernos en ellos ya que requerirían prácticamente un encuentro virtual para cada uno de ellos pero si que os animamos a que profundicéis en ellos son capítulos importantes y relevantísimos en el primero de ellos hemos superado un cáncer aquí hacemos hincapié a esta etapa lo que nosotros entendemos como una etapa en sí la supervivencia ya que pueden surgir nuevas dudas nuevas dificultades a afrontar y os planteamos ciertas sugerencias para que podáis afrontaros de manera satisfactoria en equipo y sacar el mayor aprendizaje de la vivencia que habéis tenido en el caso de la enfermedad avanza nos queremos centrar en un aspecto especialmente dificultoso y también relevante para todos los pacientes y para sus parejas son estos casos en los que la enfermedad vuelve a aparecer existen recibidas y se plantean la duda de cómo afrontarlo son momentos en los que se requieren de nuevas dotes de un mayor afrontamiento así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar también de estos momentos con el fin de ofrecer soporte también a las personas que se encuentran en momentos de clonicidad y momentos en los que la enfermedad no siempre da buenas noticias y por último y no menos importante el capítulo de mi vida sin ti nosotros lo que queremos queremos resaltar y también dar protagonismo a esos momentos en los que la pareja deja de serlo y se encuentra en el momento de despedir de decir adiós a su partener durante tanto tiempo nuestra idea es dar relieve también a este momento tan complicado pero darles dar herramientas con el fin de que esta etapa se pase lo más siliviana posible y de manera y de manera lo más serena posible con alguna recomendación y pues con esto nosotros lo que pretendemos es hacer un barrido a todas las fases que pueda llegar a tener la enfermedad y a las diferentes dificultades que puedan plantearse en ella pues si me gustaría hacer tres preguntas que nos han llegado al respecto de estos tres temas si me gustaría hacerlas ahora pero quería recordar también a toda la gente que está asistiendo a este encuentro virtual que vamos a abrir el turno de preguntas y que pueden hacer sus preguntas a través del chat o también a través de sus propios micrófonos pulsando el icono de la mano que tendrán en sus pantallas y nosotros les daremos paso al micrófono para que puedan hacer ellos directamente la pregunta como comentaba si me gustaría hacer estas tres preguntas una de ellas es una paciente con mieloma múltiple autotrasplantada y dice que hay muchas dudas que le genera la enfermedad dolores consecuencias y que existe la posibilidad también de que le realicen un nuevo autotrasplante ¿cómo se afronta esta situación? Empiezo yo Fátima si quieres Repárate muy bien Vale Primero diría que ubicándonos en el escenario en el que estamos actualmente es verdad que en ocasiones la posibilidad de nuevos tratamientos futuros no sé si en este caso esta persona es seguro que le van a dar ese trasplante en el futuro o es una posibilidad entonces siempre vamos a es aconsejable tratar de no adelantarnos en exceso a lo que pueda pasar ¿vale? es decir porque al final hay una incertidumbre con la que todas las personas que hemos vivido con enfermedades así pues tienes que aprender a vivir con ella lo mismo que una persona que está en situación de remisión pues de alguna manera tiene que empezar a aprender a vivir con el posible miedo a una recaída y es conveniente el poder ubicarse en el tiempo real en que está viviendo si no es seguro que vaya a recibir ese trasplante ahora bien que exista esa posibilidad y quiera información me parece recomendable me parece positivo porque le va a dar más control le va a permitir saber cuál es el siguiente paso si algo no está funcionando adecuadamente y eso le va a permitir pues poder vivir con una cierta tranquilidad y adecuando los planes que pueda hacer a lo largo de su vida también a esa posibilidad por tanto aprender a a vivir con la incertidumbre de recaída o de nuevos tratamientos es posible en este caso bueno es verdad que me has comentado mi enoma múltiple es una enfermedad que se ha cronificado ahora mismo no estoy del todo seguro si requerirá seguro un trasplante de médula para esa persona pero de todas maneras lo importante no es no hacer anticipaciones especialmente negativas sino el poder ubicarse en el momento real actual y vivir el presente que también es importante pasamos a la siguiente pregunta en este caso nos preguntan ¿qué podemos hacer desde el amor entre adolescentes enfermos de cáncer cuando uno de ellos va a fallecer? ¿cómo podríamos ayudarles a despedirse y afrontar esta situación? bueno en este caso el amor entre adolescentes bueno el amor en general entre los seres humanos cuando es importante en el caso de que el paciente sea consciente de la situación y tenga información suficiente pues yo les animaría a que lo vivieran con la mayor serenidad posible a que se centren en el ahora a que se centren en los minutos a que los expriman en la medida de lo posible que disfruten de lo que tienen que compartan que dialoguen que experimenten y que vivan si es algo que decía anteriormente cuidado con el anticipar centrarse en el hoy es importante tomar decisiones al respecto de cómo quieren que transcurran las cosas en el presente yo creo que también es una buena recomendación Sí a eso le añadiría no sé quién ha planteado la pregunta pero si es alguien del entorno si hay algo que nos gusta a los seres humanos en nuestra adolescencia es ganar en autonomía y en dependencia entonces en la medida de lo posible ayudemos a que esas personas sean lo más autónomas posible y más independientes y que tengan realmente decisión y voz para que puedan determinar cómo quieren vivir esa etapa de su vida porque a veces pensamos que al ser adolescente son niños y que podemos marcarles cada etapa y queremos sobreprotegerles pero también darles ese margen de autonomía que se merecen y que había que darse Muchas gracias a ambos en este caso pasamos a otro tema a una persona que se encuentra en remisión y me gustaría saber cómo reforzar el vínculo con mi pareja que se encuentra en remisión cómo ayudarle para que se abra más al diálogo Bueno pues si te parece Diego me voy a adelantar En este caso yo le diría que reflexionase y que hablase con su pareja con el fin también de identificar las necesidades que tiene su pareja de comunicarse de qué manera desea hacerlo porque creo que es también importante es importante identificar de qué manera la manera que tenemos cada uno de comunicarnos como bien decía Diego en alguna de sus diapositivas es importante tener en cuenta que la comunicación no verbaliza mucho hay muchas personas que no se sienten cómodas expresando según de qué manera es importante identificar cómo desea esa persona que nos comuniquemos con ella a lo mejor no está dejándose de comunicar tanto como piensa su pareja o a lo mejor no desea expresarse según qué cosas o no se siente preparado para hacerlo permitir tiempo espacio o encontrar el lugar adecuado puede ser muy positivo para favorecer que esa persona se abra la comunicación el cuidado y mucha atención y evitar presiones evitar presiones o indicarle de qué manera tiene que comunicarse porque cada uno tenemos al final nuestra manera y tenemos que encontrar la forma en la que ambos los ambos miembros de la pareja se sientan cómodos y a mí me gusta que añadir una cosa que también es interesante es también estar preparado a la respuesta quiero decir una de las dificultades que a veces tenemos a la hora de comunicarnos es que tenemos miedo a hacer determinadas preguntas por si acaso no responde aquello que no queremos escuchar entonces si preguntamos tenemos que sentirnos estar preparados para aceptar la respuesta en ese sentido porque si la otra persona es honesta y sincera y dice una cosa que a nosotros nos afecta pues puede ser que intentemos poner algunos obstáculos como diciendo tienes que ser valiente tienes que seguir luchando no digas eso porque y eso al final puede ser un obstáculo para poder continuar como decía abrir el diálogo entonces estar preparados a posibles respuestas que a lo mejor no nos sintamos tan a gusto para poder escuchar simplemente al final respetar y afectar la siguiente pregunta nos preguntas desde el chat ¿qué pasa en la pareja del enfermo cuando este decide buscar una vida alternativa buscar otra persona más porque no puede con la enfermedad de su pareja? adelante un poco ¿busco una persona alternativa porque no puede con la enfermedad? me imagino que se refiere a que no puede asumir esa enfermedad o afrontarla en pareja supongo bueno como bien decía Diego en su exposición desde mi punto de vista bueno al final al final cabucón enfermedad o sin enfermedad somos libres de continuar o no continuar con una relación en este caso nosotros no creemos que sea la enfermedad la que haga que esa persona cese la relación o no o busque otra persona o no lo haga es posible que haya dificultades a la hora de manejar la relación la comunicación dificultades previas al inicio de la enfermedad que se repunten o se hagan insostenibles con el transcurso de todo el proceso y que eso haga que las personas pues ejesen la relación o le quieran tomar otro tipo de decisiones pero no creemos que sea que sea la enfermedad lo que lo haga así que es cierto que la enfermedad supone una crisis vital para las parejas supone una crisis importante y supone un momento en el que es necesario poner y perdón la expresión toda la carne en el asador con el fin de que pues la pareja se abra reforzada y en ese sentido pues requiere un esfuerzo por parte de ambos un esfuerzo por comunicarse nuevamente por reestructurarse en la medida de lo posible y salir crecidos de todo esto pero no estoy de acuerdo con que sea el proceso de enfermedad que la persona busque a otra persona en este caso Muchas gracias Fátima pasamos a la siguiente pregunta nos dicen una vez que mi pareja le dieron el alta con las revisiones cada tres meses correspondientes se me ha quedado una sensación de deuda no devuelta que no puedo con ella dicen quiero decir siento que me debo una gratitud infinita por el año que hemos pasado con la quimio y al no tenerla tengo un gran resentimiento cuando sé que además lo que hice lo hice sin esperar nada ¿por qué soy tan egoísta de esperar algún gesto por su parte? yo creo que de alguna manera es humano una cosa que intentamos con este libro es intentar normalizar y normalizar muchas de las emociones que a veces sentimos o pensamientos y que los escondemos porque no nos gusta del todo tenerlos ahí y es importante saber que ese ese sentimiento ese pensamiento que tiene esta persona pues tampoco es negativo es una persona que ha hecho o ha tomado una decisión que es acompañar a su pareja durante el proceso de la enfermedad pues entiendo vamos a poner la situación de una manera muy efectiva que incluso ha hecho ciertos sacrificios y que ahora pues considere que de alguna manera se tenga que reconocer ese esos gestos o ese tiempo que ha dedicado a otra persona lo importante aquí es entender que puede ser normal no hay que culpabilizarse por ello pero no debemos arrastrar esa preocupación o esa sensación de alguna manera habría que hablarlo con la pareja ¿en qué sentido? pues intentar trasladar pero siempre no basado en el pasado sino basado en el presente y en el futuro porque si a la pareja le empieza a compartir pues todo lo que ha hecho por ella durante un tiempo de su vida que lo ha hecho de manera totalmente voluntaria y bajo decisión propia pues obviamente lo ha hecho por su decisión y es basado en el amor y no tienes por qué buscar luego explicaciones pero sí que es importante pues poder partir de un punto de partida en el que de alguna manera no digo que demande a la otra persona cierto un cambio de actitud o un cambio de comportamiento pero sí trasladar una cierta pues una cierta malestar ¿no? en ese sentido porque al final como no lo gestione de esa manera puede ser que lo arrastre durante el tiempo muchas gracias Diego bueno perdona Fátima igual quieres añadir alguna cosa más sí en ese sentido me gustaría un poco reforzar las palabras de Diego y darle las gracias a esta persona que ha compartido con nosotros una emoción tan difícil de compartir se lo agradezco sobremanera porque creo que muchas parejas pueden llegar a tener estas emociones y no todas la comparten socialmente no es especialmente aceptado así que le doy las gracias por haberlo compartido con nosotros creo que la búsqueda de reconocimiento es una búsqueda profundamente humana y normal así que le animaría también a que buscase ese reconocimiento de los pequeños gestos que tenga su pareja no todo el mundo reconoce de la misma manera no todo el mundo agradece de la misma manera y le animaría también a que lo charlara con su pareja que le hablara del esfuerzo que le supuso que le hablara de sus emociones sin devolvérselas y sin reprochar sin reprocharlas y con el fin también de que la pareja el paciente en este caso pueda pueda darle aquello que esta persona está necesitando en este momento muchas gracias la siguiente pregunta nos dicen ¿cómo afrontar una pareja cuyo ánimo es peor que el del propio paciente? bueno buena pregunta buena pregunta si te parece me animo Diego en este caso nosotros lo que pretendemos es normalizar las emociones tanto de la pareja como de los pacientes es posible que las parejas como decimos las emociones son paralelas pero la intensidad puede variar en función de las circunstancias de las características de cada persona de muchísimos factores es posible también que haya parejas que desoyendo un poco consejos como los que damos aquí respecto de que los pacientes o los dueños de la información tengan incluso más información sobre la patología que los propios pacientes y esto puede hacer también que sus emociones sean diferentes como podéis comprender en este caso creo que es importante que personalicemos que la vivencia es totalmente es algo personal hay una parte de vivencia que se vive en pareja pero hay una parte que se vive de forma personal y que depende de las capacidades que tenga cada uno de afrontar las circunstancias en este caso nosotros queremos hacer también protagonistas a las parejas de los pacientes decirles que también tienen derecho a sentir que tienen derecho a pedir ayuda que tienen derecho a recibir asesoramiento profesional en un momento dado y que se permitan tenerlo con el fin de mejorar la calidad del apoyo que ofrezcan a sus parejas y que también la vivencia sea de crecimiento para ellos ¿por qué no? A raíz de para fundamentar el contenido del libro hicimos mucha revisión bibliográfica y nos documentamos mucho en cuanto al impacto emocional de las parejas de los pacientes versus las emociones y las dificultades de los propios pacientes cada estudio dice una cosa diferente eso es verdad pero muchos de los estudios afirman que la intensidad del malestar emocional es superior incluso al del propio paciente en el caso de las parejas a veces se relacionaba mucho por cuestión de género eso también es verdad un hombre o una mujer en cuanto a la gestión de emociones más idónea o menos idónea pero una de las cuestiones que queremos destacar es que es más frecuente de lo que se puede pensar que el malestar psicológico sea más elevado en la pareja es mucho más elevado en muchas ocasiones tenemos que poner tenemos que pensar que en muchas ocasiones el paciente sabe con certeza cuando se encuentra bien y cuando no se encuentra bien porque lo siente en sí mismo pero la pareja del paciente a veces que no lo sabe y ante la visión de la información por parte del paciente pues puede pensar que en ese día aunque nos esté diciendo que está bien quizá no esté bien entonces la sensación de alerta es constante en la pareja del paciente en el cuidador y por eso siempre enfatizamos la importancia de compartir cuando también nos encontramos mal porque cuando realmente nos encontremos bien y lo digamos nos van a creer y digamos que la responsabilidad o la repercusión emocional para la pareja del paciente va a ser menos y también porque en muchas ocasiones el paciente considera que tiene que tomar las decisiones él y que tiene que hacerlo todo y en la pareja el paciente pues va un poco rebufo va un poco al ritmo que va marcando el paciente y eso a veces es una posición difícil de llevar porque uno nunca sabe qué es lo que tiene que decir cuándo lo tiene que decir cómo lo tiene que decir y todo eso pues genera mucha confusión y mucha preocupación en la pareja del paciente el paciente al fin y al cabo tiene un rol en cuanto a la comunicación algo más sencillo de alguna manera porque al final el rol del cuidado es intentar favorecer que el paciente esté muy bien pero a veces el paciente debería en algunas ocasiones compartir más con su pareja y hacerle más partícipe de lo que está viviendo de esta manera probablemente podría ayudar a la pareja del paciente a vivir mejor este proceso de enfermedad y redundando un poco en esa idea que planteamos al inicio y que hemos repetido en varias ocasiones de trabajo en equipo tanto monta monta tanto y si estamos animando a la pareja a acercarse a preguntar sobre las necesidades que tiene el paciente también animaremos al paciente a apoyar a ofrecer soporte y a preguntar sobre las necesidades que tiene su pareja con el fin de que la ayuda que le ofrezca sea de la mayor cantidad posible Pues la siguiente pregunta que nos llega dice lo siguiente ¿Cómo dar noticias difíciles a la pareja del paciente? ¿Cómo trabajar con la pareja cuando no se le quiere dar información y el médico te dice que la paciente ya está informada de todo? ¿Puedes repetir, Ana, por favor? Sí, plantean la pregunta de que él o ella como pareja no quieren dar información al paciente y el médico le comunica que el paciente está informado ya de todo Es decir, que la pareja del paciente no quiere que se le informe al paciente pero el médico ha dicho que ha informado al paciente Pues hablar con su pareja hablar con su pareja básicamente porque su pareja ya tiene la información Es decir, su pareja tiene la información y la tiene ha tenido esa información por un acceso en el que no estaba la pareja del paciente Entonces, quizá la manera que cada uno ha interpretado esa información que ha dado el médico que ha ido por dos canales diferentes pues la interpretación de esa información es distinta Entonces, vamos a ver yo lo que le recomendaría es que hablara con el paciente acerca de lo que saben de lo que le preocupa de lo que quiere saber porque entiendo que la persona que nos lo pregunta está preocupada por las repercusiones que tiene esa información en el bienestar del paciente Pues yo le propondría que le preguntase al paciente qué es lo que quiere saber qué es lo que no quiere saber y cómo lo quiere saber porque a lo mejor el paciente no sabe que tiene la posibilidad de elegir todo esto y simplemente pues está recibiendo información que quizá no quiera o de la forma que no desearía A lo mejor el paciente quiere que se la dé su mujer o su marido en un entorno mucho más privado y de otra forma Entonces pues yo lo que le propondría a esta persona es que hablara con su pareja que ya que tiene información poner en común toda esta información y ver cómo la interpreta cada uno lo que está sintiendo a raíz de de esa mala noticia porque creo que ha dicho que era una mala noticia y después de ello pues intentar indagar con la relación de pareja qué es lo que quiere saber qué no quiere saber y que también el rol de familia en este sentido pues se pueda complementar más con lo que necesita la paciente Y yo añadiría también sobre cómo quiere compartirlo cómo y qué quiere compartir que creo que también puede ser puede ser relevante en este punto y los conceptos de aceptar y respetar las decisiones que es posible que en ocasiones pues no sean compartidas y en este caso como decíamos y reiteramos pues finalmente el dueño de la información es el paciente intentaremos ofrecerle soporte siempre en la medida que desee recibir ese soporte Y si en alguna ocasión nos planteamos no decir determinada información al paciente que seamos conscientes de los riesgos que puede suponer pero los riesgos para la pareja que se asume una responsabilidad muy grande al final tiene que cargar con un peso de no poder compartir con su pareja lo que está sucediendo y al final es la persona que va a ser valedora de las decisiones y por otro lado la posibilidad de que el paciente sepa más de lo que nosotros intuimos y a saber más no puede compartir con nosotros sus preocupaciones sus angustias o cómo quiere vivir ese momento de sus vidas entonces que sepamos que el omitir información puede tener consecuencias que genera un malestar emocional pero tanto para uno como para otro muchas gracias a ambos vamos con la siguiente pregunta nos dicen cómo poder gestionar la variabilidad emocional cuando el impacto del tratamiento y la cirugía va más allá hablo de un tumor cerebral y el miedo más allá de la propia enfermedad el miedo más allá de la propia enfermedad no me queda muy claro a qué se refiere pero bueno intentaré contestar la variabilidad emocional es muy 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 frecuente nosotros cuando hablamos de emociones entendemos que todas realmente todas pueden ser experimentadas en diferentes momentos por pacientes y por parejas le animaría a permitir al paciente tiempo es algo elemental y fundamental con el fin de poder permitir que la persona drene los miedos las inquietudes que pueda llegar a tener respecto del proceso es posible que respecto esa variabilidad emocional debajo de todo eso haya profundos miedos profunda frustración yo creo que es muy positivo el poder abrir espacios para la comunicación con el fin de poder identificarlos de esta forma también si se identifica se podrán buscar recursos o herramientas para poder paliar los miedos los miedos que puedan llegar a surgir algunos de ellos en la medida de lo posible también el abrir la posibilidad de recibir asesoramiento interprofesional en un momento yo creo que puede ser también muy beneficioso en el caso de un tumor cerebral en el caso de tumores cerebrales también es importante tener en cuenta que en función de la localización de la afectación esta puede afectar a la conducta y a las emociones entonces en este caso les recomendaría que se asesoraran con el equipo sanitario que lleva su caso con el fin de determinar si la afectación si la zona afectada puede llegar a afectar a las emociones o a la conducta con el fin de también entender un poquito mejor las reacciones que pueda llegar a tener el paciente nos matiza la persona que ha hecho la pregunta variabilidad emocional se refiere al tener afectos neuropsicológicos vale pues si de mismo modo en este caso la mejor recomendación es que se asesoren con un especialista las recomendaciones que yo puedo dar aquí son muy genéricas y no irán a especificidades técnicas que pueden ser desglosadas con una buena evaluación así que les recomiendo que se asesoren con su equipo sanitario que busquen un buen neuropsicólogo y un buen psicólogo que les pueda dar información al respecto con el fin de llevarlo de la mejor manera posible es posible que muchos de esos cambios emocionales o de esos cambios funcionales puedan pariarse puedan mejorarse con cierta rehabilitación pero si es positivo que tenga un asesoramiento especializado muchas gracias Fátima y vamos a dar paso ya a las dos últimas preguntas nos estamos quedando sin tiempo hay una persona que quiere entrar por voz por micrófono Paloma te damos paso para que puedas hacer tu pregunta Paloma no sé si nos oyes bueno vamos a continuar con la siguiente pregunta y vemos si podemos arreglar estos problemillas técnicos que estamos teniendo al entrar por voz la siguiente pregunta nos preguntan y las pacientes que no tenemos pareja ahora nos da miedo ¿cómo lo superamos? Diego te da la palabra si te ves vale es un poco general ahora nos da miedo el retomar la vida el buscar pareja nuevamente entendemos entendemos que es así si no es así esperamos que nos matice su pregunta vale ¿cómo afrontar la vida? pues no autolimitándose diría yo es decir muchas ocasiones a raíz del diagnóstico como decíamos lo hemos dicho varias veces hay cambios que hay que hacer en la vida algunos cambios tendrán un carácter temporal otros quizá sean definitivos pero tendremos que buscar vías alternativas para lograr todos nuestros proyectos nuestros planes de vida pero tenemos que evitar en la medida posible no autolimitarnos es normal que a raíz de haber tenido un cáncer tengamos miedos tengamos miedos a la recaída posiblemente pues tengamos secuelas de ámbito físico de ámbito emocional que nos dificulte ya no digo encontrar una relación de pareja nos dificulte nuestras relaciones sociales nuestra incorporación laboral nos dificulte cualquier ámbito que queremos hacer en el largo de nuestra vida pero debemos de la medida de la posible buscar soluciones en ese sentido no debemos pensar o tener como la premisa que por haber tenido cáncer nadie nos va a querer porque a día de hoy si eso pasara con la cantidad de miles cientos de miles de personas que hemos pasado por la enfermedad pues y que podemos reafirmar que es posible recuperar ya no solo la relación de pareja sino reanudar muchas cuestiones de nuestra vida pues es evidente que se puede hacer ahora bien cada caso tiene un proceso y las circunstancias concretas superar un cáncer no es llegar a la remisión es lo que decimos en uno de los capítulos del libro la recuperación va mucho más allá y es habitual personas que a lo mejor tienen la remisión desde hace un año o dos que todavía pues siguen en un proceso de enfermedad a nivel emocional a nivel social pues dificultades a la reencontrarse en el trabajo dificultades para aceptar lo que has vivido dificultades por secuelas físicas que realmente te están afectando en el día a día y ahí nuestra propuesta es asesorarte si hay psicólogos psicólogos trabajadores sociales que te pueden ayudar a cada uno basado en sus circunstancias concretas a volver a tu vida que probablemente no va a ser la misma vida de antes no conozca a nadie que diga que ha vuelto de la misma manera a la vida de antes es otra vida no hay que olvidar que el cáncer es como otras circunstancias de la vida que con mayor intensidad con un menor impacto con más impacto sí que te hace remover algunas estructuras de tu vida pero sí que es posible volver a tener una vida más allá de la enfermedad que es lo que siempre ahora bien sí que se requiere un cierto asesoramiento y apoyo en algunos casos el proceso emocional de aceptar que has tenido un cáncer de aceptar que es posible que haya una recaída el aceptar que hay algunas cosas que quizá ya no vayas a cumplir en algunos casos pues requiere su tiempo requiere su tiempo pero se consigue y es posible hacerlo pero si no se puede por uno mismo siempre hay profesionales en el ámbito de la psico-oncología trabajo social y otras instituciones de sanitaria que pueden ayudar a que ese camino sea más fácil yo también animaría a esta persona a normalizar la situación que ha vivido y a mimar su autoestima todo lo que pueda y a tener en cuenta que la vivencia la vivencia de enfermedad también puede haberle llegado a aportar muchísimo valor añadido a su persona y por qué no desarrollarlo en la vivencia y en el conocer a otra nueva persona para acompañarme en su vida Muchas gracias a los dos no conseguimos que funcione el micrófono de Paloma que iba a entrar por voz pero Paloma te animamos a que nos envíes tu pregunta y la responderemos después nos estamos quedando sin tiempo vamos a hacer una última pregunta más todas las preguntas que nos hayan contestado no os preocupéis que les daremos respuesta los autores los dos personas que están hoy aquí os enviarán la respuesta correspondiente a cada una de las preguntas que nos habéis enviado y la última ¿qué hacer cuando tu esposa teme tu muerte y quedarse desamparada a pesar de que ya se ha arreglado la pensión vitalicia para que esto no ocurra? A ver, entiendo que la... vuelvo a repetir ¿cuál es el miedo de la mujer? El miedo principalmente a la muerte de su pareja y a quedarse desamparada me imagino a quedarse sin recursos económicos una vez que su marido haya fallecido a pesar de que ya está arreglada la pensión vitalicia Yo lo que interpreto quiero interpretar que ese desamparo del que habla la mujer es un desamparo emocional es decir muy probablemente lo que no quiera es perder a su pareja las cuestiones económicas sociales por supuesto que importan no lo vamos a negar pero en este caso aparte ya ya están gestionadas están solucionadas pero probablemente lo que lo que tiene miedo es a esa vida sin su pareja Esa vida sin su pareja A la soledad Claro Y estamos tan poco acostumbrados a hablar de la muerte estamos tan poco acostumbrados a hablar el después de la muerte para las personas que se quedan aquí ¿no? Y nosotros que somos siempre muy defensores de normalizar y naturalizar pues todo aquello que existe y que nos va a tocar a todos nosotros pues nosotros a la persona que él plantea esta pregunta lo que diría es que intentaran hablar sin miedo sin tabúes de ese temor que tienen de ese temor que tienen ¿no? ¿Cómo pueden vivir ese proceso de final de la vida y también de cómo será para la pareja el después ¿no? del fallecimiento de esa persona Yo les animaría Sí Es difícil Es difícil hablar de la muerte con un ser querido es muy doloroso pero puede ser muy gratificante y requiere tomarse su tiempo requiere también que las dos personas estén dispuestas y preparadas para hablar de ello pero también pues propongo que si cuesta mucho plantear esta pregunta que un asesoramiento inicial de algún profesional que puedan guiarles durante este proceso pues también puede ser actual Perdón la interrupción Yo creo que quería añadir que quizás sea positivo que hablen de esos miedos que tenga esta persona porque quizás sean miedos de tipo práctico de tipo logístico al respecto de los quehaceres diarios Esto me ha ocurrido en alguna ocasión con algunas personas que he atendido en las que presentan y dicen es que yo ya no voy a saber hacer las cosas relativas a todo el tema económico al tema de los bancos a las cosas de la casa Bueno, son personas que a lo mejor han delegado toda la responsabilidad de esos temas en el otro mismo de la pareja y al pensar que no va a estar se sienten absolutamente desvalidos Entonces, en este caso y si después de todas las recomendaciones que ha dado Diego sobre plantearse el final de la vida plantearse cómo gestionarlo si esfuerzan por empoder a la persona que va a quedar aquí pues creo que puede ser muy satisfactorio y también para el paciente en un momento dado sentir que le da todas las herramientas para que pueda continuar Hay evidencia bastante clara de que una buena comunicación entre los dos durante el proceso de final de la vida una comunicación sincera abierta fluida ayuda mucho a la vivencia del duelo a la vivencia del duelo y por eso sí que animamos a que a que hablen a que hablemos todos realmente de algo tan natural como es el proceso de final de la vida pero siempre que las dos personas pues se sientan preparadas Muchas gracias a los dos me gustaría también pediros una última reflexión final sí que me gustaría pediros que fuerais muy breves porque estamos ya fuera de tiempo si queréis darnos unas pautas una reflexión final de cada uno de vosotros Pues yo muy rápido muy rápido porque más que una reflexión es hacer un reconocimiento hablamos siempre de los cientos de miles de personas que se identifican de cáncer y a veces nos olvidamos de las personas que nos acompañan que nos quieren que nos cuidan y que su vida también se ve afectada por el diagnóstico de un cáncer y que muchas veces se encuentran muy solas solo decir que que estáis en este proceso más acompañadas realmente de lo que podáis sentir en muchos momentos que no tengáis miedo a compartir o no os sintáis culpables de compartir sentimientos de soledad de tristeza de querer salir corriendo porque es natural es normal es normal entonces buscar a esas personas de vuestro alrededor que os puedan ayudar para que viváis este proceso un poquito más acompañado y eso es un poco pues lo que pretendíamos hacer con esta iniciativa que es en el amor y en el cáncer que no solo es una herramienta de apoyo de información sino también un reconocimiento para todas las personas que estáis ahí al lado del paciente y que sin vosotros la etapa de la enfermedad sería muchísimo más difícil bueno y yo más que una reflexión es un reconocimiento y un agradecimiento un agradecimiento a todos los asistentes un agradecimiento por vuestras preguntas por vuestro interés y por el apoyo que hemos recibido un agradecimiento también a los compañeros de la Fundación Masquidas por facilitar el poner en marcha esta iniciativa este encuentro virtual y daros las gracias a todos los asistentes por hacer tan rico con vuestras preguntas el contenido de este seminario porque vosotros habéis sido el hilo conductor con vuestras preguntas de todo el contenido así que no puedo hacer otra cosa que agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación y como no mi compañero Diego como siempre un lujo compartir estas iniciativas contigo antes de clausurar de cerrar este encuentro virtual recordar a los asistentes que las preguntas que no han sido contestadas se responderán por correo electrónico y si me gustaría dar paso a Teresa cofundadora también de la Fundación Masque Ideas para que nos hable de qué va a ocurrir en el futuro con este libro cuáles son los próximos pasos Teresa buenas tardes Hola buenas tardes Ana buenas tardes a todos en primer lugar en la que de la Fundación Teresa te escuchamos un poquito abajo no sé si puedes hablar un poquito más alto se me escucha ahora mejor ahora perfecto vale bueno pues como decía que muchísimas gracias Ana por darme paso buenas tardes a todos y en nombre de la Fundación Masque Ideas daros las gracias por sumaros a este encuentro virtual no queríamos terminar el encuentro aunque tampoco de verdad prometo no robar mucho tiempo pero es que sí que queríamos compartir con vosotros este proyecto cómo va el libro en el amor el cáncer porque es un proyecto en continua evolución de hecho la primera edición ya está casi terminándose y deseamos hacer una segunda edición por supuesto también gratuita y tenerla disponible a lo largo de este año porque son muchas las personas que nos lo solicitáis además para los amantes de la lectura en un formato más electrónico deciros que también estamos trabajando para poder realizar un ebook y facilitar también la lectura del contenido de este libro a través de esta plataforma que yo creo que seguro que muchos como nos decís y nos lo solicitáis lo agradeceréis además por supuesto haremos más encuentros virtuales pero queremos también hacer una jornada presencial para que los autores con todos vosotros y también con otros profesionales podamos compartir el contenido de este libro y ir matizando cada capítulo de él por supuesto también queremos seguir haciendo talleres prácticos por las ciudades hemos empezado ya en el 2016 y queremos continuar haciéndolo en el 2017 y después por supuesto llegar a todas aquellas iniciativas en las que podamos comentar y poder hacer llegar que este recurso está disponible para todas las parejas de los pacientes que lo soliciten y también en aquellas iniciativas que nos inspiréis vosotros mismos por lo que os animamos a que compartáis con nosotros vuestras ideas para poderlas llevar a cabo juntos y bueno creemos que al final seguro que tenéis también algunas iniciativas que queréis desarrollar y trataremos de hacerlas también realidad como decía no quiero robaros más tiempo Ana ya ha avisado que nos hemos pasado de la hora pero sí reitero nuestro agradecimiento desde la Fundación Más Que Ideas y os envío un abrazo en este caso virtual de parte de todo el equipo que estamos detrás de la organización muchas gracias gracias Ana gracias a ti Teresa gracias también a la Fundación Más Que Ideas por organizar este seminario online ha sido grabado por lo tanto podréis escucharlo más adelante en la página de la Fundación probablemente también en sus redes sociales me gustaría daros las gracias a todos por vuestra asistencia por todas las preguntas que nos habéis hecho llegar y que serán respondidas las que no hemos podido responder aquí o las responderemos a través de correo electrónico muchas gracias y feliz tarde